Música 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 La gente quiso con placer, consulta sobre, no me sé de lo que quieras hacer ya que... Voy a darle un segundo que sume un motivo, y que a mí me hacen los huevos para ganar su vida, ya que... Pa' que sienta el... Lo que me quiso a la gente que me haga sentir que... Me quiso a la gente que me haga sentir que... Toda la noche me cayó, me cayó, me cayó... Toda mi vida la quiero de vacaciones... Es un lugar, me cayó, me cayó... Es un lugar, me cayó... Es un lugar, me cayó... ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!